Si bien nací en la Ciudad de México, viví los siete primeros años de mi vida en Ocotlán, Jalisco. Mis padres decidieron mudarse de nuevo a la Ciudad de México. Para él era muy importante que sus hijas, mujeres, tuviéramos una capacidad y una autosuficiencia para no, en ese sentido, no depender, un hombre nos mantuviera. Siempre fui sensible a cómo las mujeres teníamos que hacer un esfuerzo para encontrar un espacio para nuestra propia realización como profesionales, como intelectuales. Por ejemplo, desde los juegos, desde la forma de vestir que limitaba nuestra posibilidad de jugar más libremente, andar en bicicleta, subirnos a los árboles. Estas situaciones de la vida me fueron haciendo sensible en relación con el esfuerzo particular, el reto que tendríamos que enfrentar las mujeres para una realización personal fuera del ámbito exclusivamente de la vida familiar, como madres, como esposas, etc. Hay algunas anécdotas en mi vida. Uno tenía siempre esta preocupación que le transmitían los adultos, pero que el entorno exigía, que como mujeres nos teníamos que cuidar, porque había siempre hombres al acecho que podían querer abusar. Uno tenía que irse cuidando en la calle de los comentarios muchas veces obscenos de los hombres, de los albañiles. Esas pequeñas marcas fueron siendo significativas, las menciono, porque después tuvieron que ver con la elección que hice de mis objetos de investigación. Y después, en la escuela, la profesora de matemáticas decía, no, esto, apréndanselo de memoria, porque ustedes no van a necesitar las matemáticas, ¿no? Ustedes se van a casar, no van a necesitar las matemáticas. Entonces, tuve una formación deficiente en matemáticas, pero cuando elegí a qué prepa me iba y qué carrera iba a estudiar, pues no sabía muy bien qué estudiar porque había muchas cosas que me interesaban. Y se abrió una nueva carrera que era la carrera de ciencias y técnicas de la información. Entonces, estudié en la Universidad Iberoamericana y ahí mi opción había, se abrió la opción terminal de investigación y ahí estudié la especialidad de investigación de la comunicación y tuve el privilegio de conocer a la doctora Karim Koreman. Primero fuimos sus asistentes de investigación y después a ella la invitaron a hacer la carrera de comunicación en la UAM y nos llevó como sus asistentes. Y nosotros la diseñamos. Ese momento realmente fue una gran, una coyuntura histórica muy, muy importante y una gran oportunidad para mí de participar en ese proyecto como de creación de la UAM Xochimilco. Bueno, fui coordinadora de la carrera, luego fui jefe del Departamento de Educación y Comunicación, desarrollamos dos revistas y dos maestrías, la maestría de Comunicación y Política y la maestría de Psicología Social de Grupos e Instituciones y dos áreas del doctorado en Ciencias Sociales. O sea, era un momento realmente de creación de institución, de expansivo. Bueno, no sé si como mujer, pero quise competir o competí por la dirección de la división y la posibilidad de volver a repetir una dirección de la división de una mujer me parece que agobió al rector en turno. Entonces, pues de manera no muy legal, estábamos inscritos tres candidatos para la dirección de la división y el rector calculó, si yo llegaba a la terna, digamos, no habría posibilidad de excluirme y yo iba a ganar la elección en el consejo. Ese fue su cálculo, jamás se podrá decir, pero entonces de manera espuria metieron dos personas más, fuera de tiempo, hubo toda una discusión, pero finalmente así quedó y bueno, y ya él no me puso en la terna, ¿no? Puso una terna con puros hombres. Finalmente, eso me abrió otro espacio y una gran oportunidad que fue continuar mi carrera académica. Y entonces la universidad me abrió la posibilidad de hacer mi doctorado, hice mi doctorado en Inglaterra. Y entonces ahí hice ya realmente mi perfil y mi trayectoria de investigación. Ya me había casado, ya tenía dos hijas. Mi trabajo siempre estuvo muy vinculado a mi propia experiencia personal. Mi trabajo de investigación, cuando mis hijas eran pequeñas, fue sobre la constitución diferenciada de subjetividades masculinas y femeninas y el ejercicio microscópico del poder a través del juego. Y entonces mi trabajo fue sobre versado básicamente del juego infantil, como el lugar donde los niños y las niñas elaboran lo que reciben de la familia, de los medios de comunicación, de los medios de comunicación, de la escuela, etcétera. Yo creo, con toda humildad, porque dicen cuál es mi contribución, yo creo que yo sí introduje esta perspectiva crítica con otros colegas también, desde otros lugares, de los estudios de la influencia de los medios de comunicación en la población, y también una perspectiva crítica de la visión de la imposición de la ideología dominante. Y también el papel del lenguaje sustantivo en el proceso de significación. También ya mi tesis de doctorado fue sobre la canción de amor, el bolero y la educación sentimental. Y en el proceso de mi maduración, pues tenía una relación conflictiva con el bolero. Por un lado, y esa visión, podríamos decir, del amor y de las relaciones amorosas. Y un lugar atribuido a la mujer, las mujeres santas o malas, desgraciadas, prostitutas. Una visión realmente siempre degradante, aunque mistificada, de la mujer. Y esta experiencia dolorosa, a través de las entrevistas con hombres y mujeres, era dolorosa tanto para los hombres como para las mujeres. O sea, esa asignación de roles, de qué es ser hombre, y más allá de que no hay que llorar, pero una angustia en relación con la masculinidad. Y una angustia también de las mujeres en relación con la feminidad por roles impuestos socialmente. También en este vínculo con mis hijas ya adolescentes y con mis alumnos, cuando regresé del doctorado, me incorporé a trabajar el tema del rock y la política. Entonces, siempre mi trabajo de investigación ha sido en relación con mi experiencia, con lo que estoy viviendo, con las preguntas que eso, la manera como la realidad me ha interpelado. Y últimamente tuve la oportunidad, los dos últimos años, de participar como directora adjunta de desarrollo científico en el CONACYT. Tenemos graves problemas de violencia, de violencia contra las mujeres, ya que estamos hablando en este contexto. Se ha educado socialmente a las mujeres para ser autónomas, para ser independientes, para cumplir un papel distinto o complementario en la sociedad, pero no ha sido lo mismo con los hombres. Y vivimos situaciones tristes, lamentables, de violencia en nuestras instituciones, de acoso y de falta de claridad y de transparencia. Creo que estas situaciones hay que hacerlas visibles y hay que discutirlas y hay que empezar a formar también a los hombres para tener una identidad masculina que pase por un lado distinto, que no sea la dominación de las mujeres. Toda mi trayectoria, todo lo que soy como académica, como profesional, pues se lo debo realmente a la UAM. La UAM ha sido un espacio muy noble, aunque tenga sus problemas y los tengamos que resolver, un espacio de creatividad, un espacio de realización, de aprendizaje. Pues es mi casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!